Y ahora, Ayy Boribar presenta en Super Sábados la primera sección de los artistas Van a tu Casa. Super Sábados, aquí Super Sábados Solidario con el gran pueblo de Puerto Rico. Y aquí estamos los artistas, van a su casa. Ay, que mira. Yo ni la miro porque ella me vio nacer a mí. Ella me vio nacer. Y entonces, porque ella me conoce desde chiquitito, y entonces yo como ella es muy mayor, para mí, pues yo ni la miro. Aquí está, una belleza hecha mujer, una mujer hecha belleza. Mara Croato. Ay, ¿tú te acuerdas cuando yo era chiquitito? No. ¿Tú no te acuerdas cuando yo gasteaba en la gran carrera de los bebés que tú me llevabas? No. Ah, no, era yo el que te llevaba a ti. Marita, encantada de que estés con nosotros en Super Sábados. ¿Qué está haciendo Mara Croato? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Los planes? ¿Qué está haciendo? ¿Qué tiene la carrera de Mara Croato? Bueno, yo estoy ahora participando en los programas, en programas de la pensión de Doña Tere. Y también estoy participando en la novela Tanairí. ¡Qué belleza! Eso, bueno, pues besitos para mamá Raquel y para papá Tony. ¿Ok? Uno para papá y uno para mamá. Vivo. Comprende. Vamos a ver a dónde llevamos a Mara Croato. Yo me voy con ella y siga el Super Cosme. A ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? El 5. ¿Quién es el 5? Al residencial Enrique Landrón en Corozal se nos va Mara Croato. Mira qué suerte tienen allá en Enrique Landrón en Corozal a recibir a Mara Croato. Mire, mi amor, lo que usted va a llevar de premio. Una olla rosera mantén. Eso es lo que lleva de premio. Usted tiene que llegar allí, escoge la casa que quiera. Si están viendo Super Sábado, se trae la familia para acá para que usted por los premios y por la llave de los 2.000 dólares. Y si algún día usted se decide a participar en un concurso de piernas, Bonilla, yo voy a ser el patrocinador. Las piernas, mire para allá. De una media vuelta ahí. Mire qué piernas tan bellas, Dios mío. ¿Verdad que sí? Yo soy el sponsor, el patrocinador de ellas en el concurso de piernas. Vaya, mi amor, que Dios la bendiga. Y use las piernas para correr si le pasa algo. ¡Súper Sábado! ¡Súper Sábado! ¡Súper Sábado! ¡Súper Sábado! ¡Súper Sábado! ¡Súper Sábado!